El titular de la Secretaría General del Gobierno de San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, adelantó que los próximos cambios en el Gabinete de Trabajo del Ejecutivo Estatal se podrían dar en el Instituto Potosino del Deporte y en el Instituto Potosino de la Juventud. Se va el impode, bueno pues existe una posibilidad de que así sea. Puede ser el impode, puede ser el impojuve, también ambas situaciones se está evaluando y bueno pues yo creo que ya estamos a nada de poder terminar y definir antes inclusive del informe que es el próximo 26 de septiembre, algunos cambios más. Aunado a ello, aclaró que en total se confirmarán cinco cambios más de funcionarios en diversas dependencias. ¿Qué te puedo decir? Yo he sido siempre muy solidario con todos mis compañeros, siempre de manera constante buscamos que todo el equipo salga adelante apoyando al gobernador que bueno pues ustedes han visto es una persona que trabaja muchísimo y yo lo único que les pido a todos mis compañeros es que se pongan las pilas, que se pongan la camiseta en favor de los potosinos y que nos pongamos a chambear para que después no haya sorpresas para ellos mismos. Torres Sánchez aseguró que la titularidad de la Secretaría de Turismo será ocupada por una mujer y se dará a conocer en los próximos días. Esto luego de recordar que el encargado de despacho es Francisco Reyes Novello. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.